Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. ¡Soy yo! Tayo, 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 el pequeño autobús. Adelante y hacia atrás, a toda velocidad. Tayo, 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 el pequeño autobús. Despacio o muy rápido, Tayo se divertirá. Si el camino oscuro está, no le teme a nada y adelante va. En las buenas y en las malas solo nunca está. Todos sus amigos siempre lo acompañarán. Tayo, 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 el pequeño autobús. Adelante y hacia atrás, a toda velocidad. Tayo, 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 el pequeño autobús. Despacio o muy rápido, Tayo se divertirá. Si el camino oscuro está, adelante va. ¡Soy yo! Tayo, 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 el pequeño autobús. Adelante y hacia atrás, a toda velocidad. Tayo, 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 el pequeño autobús. Despacio o muy rápido, Tayo se divertirá. Si el camino oscuro está, no le teme a nada y adelante va. En las buenas y en las malas solo nunca está. Todos sus amigos siempre lo acompañarán. Tayo, 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 el pequeño autobús. Adelante y hacia atrás, a toda velocidad. Tayo, 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 el pequeño autobús. Despacio o muy rápido, Tayo se divertirá. Si el camino oscuro está, adelante va. ¡Soy yo! Tayo, 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 el pequeño autobús. Adelante y hacia atrás, a toda velocidad. Tayo, 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 el pequeño autobús. Despacio o muy rápido, Tayo se divertirá. Si el camino oscuro está, no le teme a nada y adelante va. En las buenas y en las malas y en las malas solo nunca está. Todos sus amigos siempre lo acompañarán. Tayo, 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 el pequeño autobús. Adelante y hacia atrás, adelante y hacia atrás, a toda velocidad. Tayo, 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 el pequeño autobús. Despacio o muy rápido, Tayo se divertirá. Si el camino oscuro está, adelante va. Tayo, 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 el pequeño autobús. Tayo! The little bus, Tayo, time, time, time. The little bus, Tayo. Let's go! Tayo, 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 he's a friendly little bus. Speeding up, blowing up, Tayo, always love to you right. Tayo, 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 he's a friendly little bus. Speeding up, slowing down, Tayo's always having fun Bumpy or smooth, windy or straight He's not scared of anything ahead Even when it's dark and scary, he's not alone With his friend, there is nothing here to dread Tayo Tayo, Tayo Tayo He's a brand new little bus Speeding up, slowing down, Tayo's always love to run Tayo Tayo, Tayo Tayo He's a brand new little bus With his friend, by his side, smiling in the sun It's a brand new day today Let's have some fun! I'll see you next time! Gracias.